Vive las historias de amor más románticas e inolvidables de todos los tiempos. Conoce la vida de tus actores y actrices preferidos, disfruta de las curiosidades del mundo turco, y de los melodramas que te hicieron reír, llorar y soñar. Recuerda a las mejores parejas, los besos más apasionados, los momentos más intensos, emotivos y divertidos de tus telenovelas y series favoritas. Aquí en tu canal telenovelas, series y mucho más. Te contaremos todos los detalles que ocurran en el mundo del espectáculo.